La bajada Hacé de vuelta Hacé de vuelta Eso que hiciste ahí Que se apague Pero llegá con el gancho A ver, dale Que te sirva esa cosa ¡Eso! Que te sirva Nunca te quedé con la mitad de un golpe Eso, ahí está Vamos Bien Muy bien Me imagino que estás ahí Cuando viene Franco Le parás el golpe, ¿no es cierto? Le estás parando el golpe No, cuando viene Le estás parando el golpe Bueno, no quiero que pare el golpe No lo pare Hacé de una vez ¿Entendés? Sobre que ha servido Los guantes ¿Eh? Quiero ver eso Porque si no vamos a empezar Para golpes Poner los guantes adelante No, no Poner cuando va Poner los guantes ahí Y acá Acá quiero que pegue ¿Eh? Dale, vamos Está parando el golpe No jalea Quiero que pegue Me aguanta Quiero ver Quiero ver como pegar los guantes Me da un fuerte Exacto Eso es lo que quiero ver Muy bien Listo Ahora sí Ahora sí Bueno, eso es lo que tenés que hacer el sábado Ponerlo Eso es lo que tenés que hacer el sábado Vamos 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 Exacto Exacto Y cuando pasa de largo Hago el pasito hacia adelante Lo tiene y si está así Dale ¿Sí? ¿Qué? Eso Eso Ahí va A ver Vamos A ver A ver No es nada Vamos A ver A ver No es nada 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 Que la cosita A ver No Pero no 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 Siento ver Siento ver Lo que tiene Y el sintió A ver El sintió Yo sé si es el que sintió Semata Pero ah No ganzó Un par de veces Que Pega, pega, pega No se le pega, pega Pasa eso Último 10 Vamos, vamos Tiempo